Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa Bienvenidos a este vídeo que hacemos para analizar los principales indies que van a llegar a Nintendo Switch a lo largo de esta semana Bueno, después de dos semanas que han venido, bueno, estuvo el Indie World, si lo recordáis Luego la semana pasada vinieron 10 millones de indies bastante interesantes Que no hemos podido cubrir aquí al completo ni muchísimo menos en el canal Ya quisiera yo tener tanto dinero y tanto tiempo, es imposible Por fin viene una semana un poco más tranquila, la verdad viene más tranquila en cuanto a calidad de los juegos, también en cuanto a cantidad Así es que nada, vamos al lío como siempre, que no hay que liarse Recordad que en la pestaña comunidad del canal podéis votar por vuestro Indie más esperado Y como cada domingo, os dejo un Indie para vuestra Nintendo Switch, os dejo el código por aquí En este caso lo dejo de Swim Sanity, un multi que vimos ya en semanas pasadas En uno de estos vídeos de los indies de la semana Parece ser que es un multi bastante divertido, así es que nada, que lo pillamos, que lo disfrute Venga, vamos a ver el vídeo Galardonado juego de aventuras que nos hará seguir la historia de Ari, quien se convierte en la guardiana del invierno Consiguiendo el poder de manipular las estaciones Parece que tendremos por lo tanto un juego donde se premiará la exploración Y donde la historia estará bien, que además está traducido al español Le seguiremos la pista, aunque como solo lo decir en este tipo de juegos Se me hace excesivo pagar 40 euros por un juego digital Eso sí, también tiene edición física Juego de estrategia por turnos y simulación con toques de título de supervivencia Donde tendremos que evolucionar especies animales sobre una base genética real No tendremos que evolucionar únicamente a las especies, sino que además tendremos que conseguir que sobrevivan Claro, de ahí que es un juego de supervivencia El juego además nos plantea más de 100 genes para dar forma a las diferentes especies Que podremos ir creando en 5 biomas diferentes Otra cosa no, pero interesante, suena la premisa Todo esto, si funciona o no, lo vamos a descubrir en un vídeo de primeras impresiones Típico juego rollo Tycoon en el que tenemos que encargarnos de una pizzería Para lo cual hay que hacer las pizzas según nos vayan ordenando al tiempo Que con el dinero que vamos ganando mejoramos nuestra pizzería para obtener más mejoras Juego del tipo que suele ser bastante adictivo Así que bueno, lo traeremos en un vídeo de primeras impresiones a ver qué tal Juego hack and slash con una estética muy atractiva y muy pronunciada Y una historia bien trabajada que desgraciadamente nos llega únicamente en inglés Sin embargo tampoco podemos decir que lo más importante en un juego de este género sea el idioma Sin duda me parece una propuesta muy atractiva viendo las imágenes A mí me llama mucho la atención y le seguiré la pista de cerca a ver qué tal Nueva entrega de esta clásica saga de aventuras gráficas Ya en su día trajimos como vídeo de primeras impresiones en la primera entrega si no recuerdo mal Creo que solo trajimos en la primera Es una lástima que ahora por lo que veo lo lleva Coach Media Así que básicamente me voy olvidando de poder traerlo como vídeo de primeras impresiones Pero bueno, para los que os interese sabed que están también los dos primeros disponibles para Nintendo Switch Una aventura gráfica de las de toda la vida Y un juego de plataformas Esta interesante propuesta trata de mezclar estos dos géneros que en principio no deberían de casar muy bien Pero bueno, en realidad, por qué no Más preocupante que eso me parece que una aventura nos vuelva a venir sin traducir De verdad Y además una aventura que pinta bastante bien Es que me quitan toda la gracia Cuando vienen sin traducir de caño el de verdad En fin, le seguiremos la pista porque de verdad que tiene buena pinta Para terminar, juego donde tendremos que investigar misteriosos asesinatos en un mundo abierto en primera persona Debería ser un juego de mi estilo en principio Donde hay que ir buscando pistas y desentrañando misterios Lo que a mí me va, vaya Pero es que sí, adivinad Viene sin traducir Entonces claro, un juego donde hay que estar leyendo constantemente para poder avanzar Pues sinceramente es que ya a mí se me quitan las ganas Y nada más chavales Con esta interesante pero no traducida propuesta Dejamos por aquí el vídeo semanal Ya os he dicho que es una semana Donde bueno, baja un poco la cantidad Baja un poco también la calidad yo creo Porque bueno, así nos dan un respiro también a los que vamos comprando indies Para poder ir probándolos Así es que nada, nos vemos por aquí chavales Y la siguiente semana volvemos con más indies para Nintendo Switch ¡Gracias! ¡Gracias!